Hoy en este vídeo vamos a hablar de ti, porque tú eres lo más importante de tu vida. Así que hoy nos vamos a centrar total y absolutamente en ti. En este vídeo te voy a acompañar a descubrir la importancia de saber de ti, de conocerte bien, de poner en marcha tu autoconocimiento de forma adecuada para que puedas ser una persona exitosa a todos los niveles. Y primero, para empezar, para por unos instantes y deja de perderte en lo externo, en lo que está fuera de ti. Porque estar ahí, sin estar conectado contigo, es lo que te hace sufrir. Ese lugar externo es donde tú pasas la mayor parte de tu tiempo, pensando además que no tiene nada que ver contigo, viviendo como si esa parte externa estuviera separada de ti. Así que encuentra un momento en el día para conectar con tu respiración. Siéntela y no la modifiques. No trates de cambiarla. Simplemente siéntela tal y como es y tal y como está en ese momento. Y acércate de esta forma un poquito más a ti. Y una vez que estés ahí contigo, más cerquita, pregúntate cuánto tiempo pasas fuera de ti a lo largo del día. Cuando naciste y habitaste ese cuerpo, tu misión fundamental fue conocerlo y explorarlo para poder manejarlo. Fuiste dotado de una máquina perfecta para poder experimentar a través de ella el placer de vivir. Y durante unos cuantos años viviste completamente sumergido, sumergida en la experiencia de explorar cada parte de ti para ponerte en marcha, acompañado por adultos. Hasta que llegó un día en el que ya pudiste tener el suficiente autoconocimiento como para poder valerte por ti mismo o por ti misma y empezar a gestionar esa máquina perfecta con una inmensa sabiduría natural. Incluso los que aparentemente parece que no están tan sanos, que no parece que su cuerpo les funcione o tienen alguna capacidad diferente, también portan esta inteligencia. Aunque de esto ya hablaremos en otro vídeo. Si te interesa, házmelo saber en los comentarios del vídeo. El caso es que te dejaste guiar por la inteligencia natural que te caracterizaba como naturaleza inteligente que eres. Y pudiste llevar a cabo los grandes milagros de comenzar a dominar tus manos y coger cosas, mover cada uno de tus dedos, mover cada parte de tu cuerpo. Un momento fascinante. También comenzaste a experimentar insistentemente las relaciones. Como por ejemplo, ¿qué pasa si tiro un juguete al suelo? Anda, cuando lo tiro mi mamá me lo trae. Lo voy a tirar otra vez. Anda, vuelve otra vez a mí, otra vez. Me lo vuelve a traer. Así esta que experimentabas tres o cuatro veces y te dabas cuenta de que ya no volvía o había alguna otra persona que te lo daba. ¿No? Otra persona diferente que no era tu madre. Grandes experiencias que determinaron tus comportamientos más tarde de adulto. También dejaste nacer tus dientes de forma natural, confiando en que tenía que ser así para después poder comer y alimentarte. Un proceso doloroso, pero necesario. Aprendiste a comer, aprendiste a caminar y a correr. Con algunas caídas también parte del proceso. Aprendiste a saltar, a hablar, a mirar y ya de más mayores y generalmente con más dificultad la mayoría de nosotros, por lo que hemos venido a aprender y trascender, a escuchar, a relacionar y a relacionarte. En todo este proceso que estuviste viviendo de completa conexión con tu cuerpo, permitiendo que su propia inteligencia te permitiera evolucionar, desarrollarte y avanzar, hubo un momento, hubo un día en el que comenzaste a fijarte solo en lo externo. Aprendiendo e imitando la desconexión que te rodeaba, pensaste que ya no tenías nada más que aprender de ti. Te olvidaste de la inteligencia que eres y te pusiste en automático y te dedicaste a explorar lo de fuera sin contar contigo. Te perdiste en lo de fuera, te olvidaste de ti y durante años no has vuelto a prestar apenas atención a ese cuerpo, tu cuerpo, que es el que te ayuda, te habla, te da la referencia exacta de lo que te está pasando y te permite disfrutar de los placeres de la vida y te permite a través de él lograr todo aquello que quieres conseguir. Tu cuerpo es el que te muestra, a través de cómo se mueve y cómo se relaciona internamente en las múltiples funciones que lleva a cabo, la divinidad que eres. Te olvidaste de lo más importante, te olvidaste de ti, tu inteligencia y tu belleza natural sin esfuerzo, sin lucha, de lo que realmente eres, de tu propia naturaleza. Es alucinante la gran conexión y afinidad que tiene nuestro cuerpo con la naturaleza, con la madre tierra, la que llamamos madre tierra. Y cómo a raíz de desconectarnos de ella nos hemos desconectado de la inteligencia natural que somos. Y desconectado y perdido, te empeñaste en hacer las cosas de otro modo, con otras leyes que realmente hemos comprobado lo suficiente ya que no funcionan. Porque el dolor, como cuando te salen los dientes, es parte de la vida. Pero el sufrimiento es provocado por no estar afinado y conectado con la inteligencia que eres. Y por eso la importancia de la geometría sagrada. Porque el sufrimiento proviene de la desconexión y dibujar y profundizar en ella te permite reconectarte de nuevo con la inteligencia que eres, con la inteligencia de la vida que está en ti. Porque dime, ¿cómo tu cuerpo es capaz de generar células nuevas constantemente? De hacer que todo funcione a la perfección cuando le dejas. Esas son las leyes, las dinámicas armónicas con las que te conectas a través de la geometría sagrada que yo enseño. Que realmente te acercan a ti y a tu inteligencia natural de una forma muy fácil y sencilla. No necesitas saber física cuántica ni partirte la cabeza en entender cómo funciona la trama complicada. Lo único que tienes que hacer simplemente tienes que acercarte a ellas para sintonizarte, para conectarte y conocer las leyes básicas que te permiten actuar con coherencia. Te perdiste en lo de afuera, te perdiste porque no contaste contigo, porque no te contaron la importancia de estar conectado a ti y por ello fue que no contaste contigo. Tú te expulsaste al dejar de sentirte, al dejar de confiar en ti, al dejar de confiar en la inteligencia de la vida. Y a eso es a lo que yo llamo desconexión. Pero, por suerte, aún estás ahí. Así que tienes la oportunidad de conectarte de nuevo a ti, a la vida e inteligencia natural que eres, a la vida e inteligencia que te conforma. Y ahora que eres consciente de todo esto, ha llegado el momento de conectarte y reconciliarte contigo y con la vida para disfrutar, fluir y no luchar más. La geometría sagrada, en sus múltiples aspectos y dimensiones, nos ayuda a sanar la relación con nosotros mismos, a reconectarnos con nuestra inteligencia y belleza natural, a conectarnos con la vida. Y a través de dibujar y profundizar en ella, de explorarla en nuestro cuerpo, tú puedes comprender y experimentar la inteligencia de la vida en ti. Porque te acompaña a hacer esa reconexión que tanto necesitas para vivir feliz. Te recuerda lo que ya eres en esencia para dejarte vivir. Aquí, debajo del vídeo, te dejo la información de los presenciales en los que vamos a hacer, este año 2020, esta tan necesaria reconexión. Te invito a participar y será un placer para mí acompañarte a vivir esta experiencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y puedes también participar en los comentarios. Y si quieres que te avise cuando publique más vídeos y poder servirte de información y prácticas de gran valor que te ayuden en tu día a día, suscríbete a mi canal. Soy Susana Shima, acercando las leyes universales a tu día a día, acompañándote a reconectar con la inteligencia que ya eres.